Shiba y Otsutsuki recibe la técnica de Naruto, pero se preocupa un poco porque no la puede absorber, Naruto le dice a Sasuke que esa técnica la creó hace poco, una técnica que Shiba y no pueda absorber, Sasuke mira que esa técnica es muy parecida al fuego de Kashinkoji, técnicas que los Otsutsukis no pueden absorber, Boruto queda admirado de como su tío Sasuke y su padre luchan juntos, Sarada le dice a Boruto, que si luchan juntos como sus padres, ellos también podrían hacerle frente a Shiba y, mientras tanto Kawaki espera con ese ataque del séptimo, Shiba y haya sido derrotado, Shiba y se encuentra un poco herido, reconociendo el poder de estos shinobis, fueron capaz de herirlo un poco, pero Shiba y en ese momento regenera todas sus heridas, atacando a Sasuke Uchiha, pero Sasuke con su katana lo está haciendo pedazos, pero Shiba y con su poder se regenera rápidamente.